Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Quiroga y acepto el reto de Fonavosque. ¿Y saben en qué consiste? En encontrar un arbolito. Porque ustedes saben que en esta época del año no llueve y ellos necesitan de nuestro apoyo y necesitan de riego, de amor, de cariño. Porque posteriormente ellos nos van a estar ayudando a nosotros porque son los pulmones de nuestra ciudad, son los pulmones de nuestro país. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el reto del baldazo y regar con un poquito de agua todos los días para que estos puedan crecer. Sobre todo los arbolitos que están en ese proceso de crecimiento, los arbolitos menores a 12 metros son los que necesitan de nuestro apoyo. Yo me sumo a este reto para cuidar a nuestros arbolitos y mejorar el medio ambiente. Y vamos a darle un poco de cariño. Y es por eso que quiero retar a tres personas. Mauricio Toledo, presentador de la Red Unitel. Gabriela Sandoval, también presentadora de la revista y Telepaís Central de la Red Unitel. Y por último, Mariana García, quien es periodista y presentadora deportiva de la Red Aterú. Ellos tres deben cumplir el reto del baldazo. Hágalo usted también en casa.